y bueno ya estamos dando inicio a una nueva charla online el tema de la charla de hoy es sobrevivir con alta sensibilidad bueno para quienes no me conozcáis mi nombre es Pamela Jara Gómez yo trabajo como coach emocional hago sesiones en barcelona y también hago sesiones online y paralelamente voy haciendo estas charlas de manera permanente que es donde yo tengo la oportunidad de compartir y de dar a conocer todas las cosas que yo he ido aprendiendo a través de mi trabajo con personas y también de qué manera puedo aportar entregando algunas herramientas e información que le puede ayudar a las personas en sus trabajos de autoconocimiento y de superación personal bueno el tema de la charla de hoy es un tema muy muy sentido para mí ya porque tal como lo puse en algunas publicaciones es una charla autobiográfica que quiero decir con esto que el tema de la alta sensibilidad es un tema que me toca a mí en primera persona entonces he querido hacer esta charla primero que todo porque yo hace muy poco tiempo me he enterado que soy una persona altamente sensible que es de ahí viene el acrónimo el acrónimo paz y también por un poco en reconocimiento y en homenaje a todas mis consultantes paz que han sido una tremenda como ayuda y maestras en mi trabajo ha sido muy bonito y bueno una consultante en particular que fue la que me mostró esto del mundo de la alta sensibilidad dado que ella ella lo es y a través de ella yo pude de alguna manera llegar a descubrir que yo también lo era estoy hablando que todo esto ha sucedido en este año en estos últimos meses entonces primero comenzar por explicar qué es esto de la alta sensibilidad ya en el año 1995 una psicóloga norteamericana Elaine Haron comenzó a indagar e investigar sobre este estas personas que tenían una sensibilidad mucho más como a flor de piel dado que ella siempre lo había sentido estuvo durante cinco años investigando y haciendo muchísimas pruebas entrevistas y trabajando con muchas personas hasta que finalmente ella como que bautizó este rasgo ya una cosa muy importante es que la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad que es diferente que un trastorno o un síndrome o un síntoma ya que significa que sea un rasgo de personalidad es que se nace altamente sensible y el hecho de que se nazca altamente sensible ha dado muchas señales de que es un rasgo que es genético que es hereditario por lo tanto donde hay una persona altamente sensible muy probablemente hay una madre o un padre o ambos altamente sensibles vale entonces qué es lo que descubrió y de alguna manera sistematizó esta psicóloga norteamericana es que más o menos entre un 15 y un 20 por ciento de la población tiene este rasgo de alta sensibilidad y en los últimos años más recientes porque después han habido muchos otros investigadores psicólogos y gente del mundo de la neurociencia que se han dedicado a estudiar más en profundidad este rasgo han descubierto que hay un gen asociado a estas características que nos hace tener a algunas personas esta mayor sensibilidad tanto a los estímulos externos como a las diferentes situaciones emocionales de la vida ya entonces este es un gen que el año 2015 salió una publicación de una de una doctora no recuerdo el nombre de apellido Todd si no me equivoco de la universidad british de columbia de canadá donde hablaba del gen ADRA2AB si no me equivoco creo que era y es sumamente interesante porque se dieron cuenta estudiando los cerebros porque es la primera vez que se hacía un estudio donde se estudiaba el cerebro de las personas que tenían estas como rasgos de alta sensibilidad y se pudo descubrir que el cerebro de las personas altamente sensibles tiene se activa mucho más tiene mucho más actividad cerebral ante situaciones e imágenes y conecta mucho más la parte emocional o sea el hemisferio derecho del cerebro que es donde operan las emociones y de la misma manera presenta mucho mayor actividad en la corteza prefrontal que es donde actúan las neuronas espejo que son las encargadas de las relaciones que actúan en las relaciones sociales en las relaciones interpersonales y son las encargadas de la empatía ¿vale? entonces ¿qué es lo que de alguna manera logró concluir la psicóloga Elaine Aron? fue que las personas que manifiestan este rasgo de alta sensibilidad tienen como cuatro características básicas ya que son las características estructurales una cosa que es muy importante pueden haber muchas personas que tengan ciertas sensibilidades mayores que otras que puedan encontrarse con que coinciden en muchos aspectos de la alta sensibilidad pero lo que definía esta psicóloga es que tienen que darse estas cuatro condiciones estas cuatro características para que la persona digamos sea una persona altamente sensible ¿cuáles fueron estas cuatro características? primero un procesamiento profundo de toda la información y de todas las cosas del medio, del entorno yo después voy a explicar más en detalle qué significan o cómo se manifiestan estas cuatro características estructurales y las voy a ir dando con ejemplos de mi propia experiencia de vida cómo ha sido para mí ir viviendo toda mi vida con alta sensibilidad entonces decía que el primero es el procesamiento profundo de la información y de todos los estímulos del entorno una alta empatía y emocionalidad ¿qué significa esto? que las personas altamente sensibles podemos solamente observando a otra persona estando frente a otra persona percibir sus estados emocionales ¿ya? porque como explicaba esto de las neuronas espejo rápidamente nosotros a través de las expresiones faciales incluso de las micro expresiones de la postura corporal son señales muchas veces que pareciera que fueran como imperceptibles pero nosotros tenemos esa como agudeza de percibir si el otro está bien o está mal y al percibir el estado emocional del otro según el estado en el que esté nos afecta mucho más de lo que le afecta a la mayoría de las personas entonces esto nos hace tener esta alta emocionalidad ¿ya? el tercer rasgo es una alta sensorialidad ¿ya? la alta sensorialidad tiene que ver con que tenemos generalmente mucho más sensibles los cinco sentidos o sea por ejemplo los ruidos los olores las luces ¿ya? una alta sensibilidad a todo esto o sea los olores percibimos mucho más muchos más olores o con mucho más agudeza que las personas que no tienen este rasgo lo mismo nos pasa con las cosas que cuando vemos algo nos entra mucho más nos entra mucho más información en la observación de lo que una persona que está mirando así haciendo un barrido bueno y todos los demás sentidos el gusto el olfato el oído la sensibilidad de la piel ¿ya? eso se refiere con la alta sensorialidad y finalmente el cuarto rasgo que es un poco la síntesis de los tres anteriores es que el tener todo esto mucho más exacerbado nos hace llegar a situaciones de agotamiento y de agobio por exceso de estímulos externos ¿ya? entonces por ejemplo es muy habitual que las personas con alta sensibilidad pasan un día donde están expuestos a un entorno donde hay muchas personas y hay ruido constante y hay iluminación artificial al final del día queden agotadas ¿ya? queden agotadas queden rendidas entonces ahora voy a pasar a describir cómo es habitualmente para una persona vivir con todas estas características en el día a día entonces por ejemplo la saturación por los ruidos en mi caso personal yo voy a hablar mucho en primera persona porque dado que es algo que he vivido toda mi vida yo puedo hablar con mucha propiedad de lo que es y de lo que se siente ser una persona altamente sensible que creo que es lo que es muy relevante en estos casos porque yo he escuchado hay muchas otras conferencias y charlas en internet donde se puede escuchar de la alta sensibilidad pero no es lo mismo cuando te lo explica una persona que no es altamente sensible porque no terminan de entender a qué nivel nos afectan o nos impactan las cosas ¿ya? entonces por ejemplo el tema de los ruidos yo tengo una sensibilidad tremenda con los ruidos o sea a tal extremo que yo ni siquiera puedo yo ni siquiera soporto el ruido de la aspiradora o sea en casa jamás he podido pasar la aspiradora yo y cuando alguien está pasando una aspiradora yo me retiro me salgo del lugar y si es posible me salgo de la casa porque el ruido de la aspiradora me perturba muchísimo me llega incluso a alterar el ánimo el genio ¿ya? lo mismo me pasa con los olores cuando hay olores muy intensos me desespero empiezo a abrir todas las ventanas que salga el olor y a veces llego a tal extremo de agitar el aire con algo para que los olores se salgan ¿ya? yo recuerdo cuando estaba en la universidad y estaba embarazada en mi último año de universidad yo me quedé embarazada de mi hijo era terrible porque se me agudizó aún más el sentido del olfato entonces yo entraba a la sala de clases y si alguna alguna de mis compañeras se había echado algún perfume medio floral yo me daban náuseas y me pasó más de alguna vez de tener que cambiarme de puesto por no soportar el perfume de mi compañera ¿ya? entonces el tema de los olores para mí ha sido toda mi vida un drama pero un drama terrible cuando yo de pequeña como explicaba la alta sensibilidad es algo con lo que se nace entonces de pequeña mi madre siempre me contaba que cuando yo tenía más o menos esta altura la altura que habrá sido a los 5 o 6 años entonces íbamos en transporte público en el bus o en el trolley en el tranvía entonces yo quedaba evidentemente a la altura de la cintura para abajo de los adultos entonces yo me quejaba muchísimo y me terminaba tapando la boca y la nariz y le decía a mi mamá mamá es que hay muchos olores malos aquí abajo siento olor a orina entonces mi madre le causaba mucha gracia claro yo llegaba a percibir el olor de orina que le quedaba a los hombres en los pantalones o sea era una cosa terrible la sensación de oler más allá de lo que uno quisiera oler lo mismo con las luces por ejemplo yo durante toda mi adolescencia era un poco tortuoso ir a discotecas igual fui a discotecas entre los 14 y los 16 años pero creo que fue la única época de mi vida en la que fui porque iban todas mis amigas y todos mis amigos y claro como uno siempre quiere tratar de encajar entonces pues bueno allá iba yo pero la verdad es que al final nunca lo pude disfrutar nunca me lo pasé bien porque entre el ruido de la música que me dejaba atontada luego las luces esas que ponen esas luces en las discotecas que parece que uno se moviera como un cámara lenta yo tenía que cerrar los ojos era incapaz de estar con los ojos abiertos cuando ponían esas luces no sé cómo se llaman pero me dejaban vuelta loca entonces al final salía de ahí y me iba a casa y era una tranquilidad tremenda porfiero estar en silencio dejar de oír ruidos entonces claro el tema de los ruidos nos puede llegar a afectar muchísimo y alterar muchísimo entonces después por ejemplo otra característica es yo le llamo esta es una denominación mía propia yo le llamo la mirada microscópica ya o sea cada vez que yo miro alguna cosa estoy mirando algo cualquier cosa que mire por alguna razón me voy enseguida a los detalles más pequeños así es como que como que me cuesta hacer una mirada global de algo y me pasa muchas veces por ejemplo con mi pareja que estamos haciendo algunos trabajos en conjunto entonces me dice mira te puedes mirar esto en la página web por ejemplo y yo miro la página web entonces le digo aquí te falta un punto aquí hay un espacio de más y él me dice pero yo quiero que que mires el conjunto dime qué es lo que te parece el total y yo claro yo digo es que no puedo evitar mirar como con ojo microscópico se me hace difícil ver el global voy siempre o sea se me enfoca la mirada mucho en lo específico ¿vale? después otra de las características es que percibimos las energías de las personas y sus estados emocionales al punto de por ejemplo yo que trabajo en sesiones con personas cara a cara digamos cuando me están hablando y la persona que está sentada frente a mí me está contando algo que le ha generado una gran tristeza o que le emociona profundamente y se emociona así que incluso se le quebra la voz o se le sale alguna lágrima yo casi el 100% de las veces tengo que sostener la lágrima para que a mí no se me caiga la lágrima porque estoy viviendo la emoción de la persona que está frente a mí y eso bueno hacer un paréntesis yo he aprendido a gestionar todo esto a lo largo de mis años que ya explicaré cómo llegué aquí pero me ha servido mucho porque yo puedo trabajar en sesiones de una manera mucho más cercana mucho más próxima a la persona con la que estoy cara a cara incluso aunque trabaje a través de la pantalla en las sesiones online me pasa exactamente lo mismo ¿por qué? porque basta con que yo esté mirándole la cara a la persona y lo que explicaba antes esto como de las microexpresiones porque cuando una persona está con un dolor profundo y está recordando cosas profundas hay una cierta forma en la que se mueven los ojos en la que se mueve en la que se gesticula con la boca y son todas esas microexpresiones las que a mí me hacen como leer la emoción de la otra persona y me emociono a la par con la otra persona entonces de esa manera a mí me ha ayudado muchísimo en mi trabajo como coach emocional ha sido muy bonito porque de esa misma forma como yo puedo percibir las emociones de la persona que tengo frente a mí puedo también trabajar con ella y entregarle las herramientas de manera mucho más certera y más precisa para lo que ella necesita otra de las cosas por ejemplo es la alta sensibilidad al dolor yo todavía he dicho que yo tengo tolerancia cero al dolor a mí cualquier cosa me duele desde que era pequeña yo recuerdo que mi mamá cuando me cepillaba el pelo yo me lo pasaba chillando era ay que me duele ay que me estás arrancando el pelo y mi madre siempre me decía ay que eres exagerada pero para mí era como que me estuviera arrancando los pelos y nada ella lo único que hacía era desenredármelo entonces y durante toda mi vida me ha pasado eso entonces ¿qué es lo que pasa? que como nosotros tenemos muy poca tolerancia al dolor por esta alta sensibilidad que tenemos a lo que duele también tendemos a ser personas mucho más cautas de no hacer cosas en las que nos pongamos en peligro o en riesgo de hacernos daño físico por ejemplo esto yo lo pude ver de una manera muy palpable cuando yo fui madre porque bueno yo tengo un hijo que él ahora es adolescente pero él también es un él fue un niño altamente sensible y es un adolescente altamente sensible y de pequeño a mí me llamaba mucho la atención porque él jamás hizo absolutamente nada ningún gesto ningún juego ninguna acción que le pusiera en peligro de caerse de hacerse daño claro evidentemente si se cayó algunas veces pero la única vez que se hizo algo de daño en toda su vida estoy hablando de un adolescente de 17 años que la única vez que se ha hecho daño fue una vez que corriendo en un parque se resbaló cayó y se se peló la rodilla se la peló feamente pero ese ha sido el único daño que se ha hecho en toda su vida ¿por qué? porque yo en él observaba que se movía con mucha cautela y a la que había alguna cosa que él percibía que podía ser peligroso porque se podía caer él no lo hacía simplemente lo evitaba lo mismo que me pasaba a mí esto todo lo que yo estoy describiendo es muy importante para quienes estéis viendo o escuchando esta charla que si tenéis hijos tomar en cuenta todas estas cosas ¿ya? porque luego voy a explicar qué es lo que ocurre cuando nosotros de pequeños no somos tomados en consideración con nuestra sensibilidad yo tuve la fortuna de tener una madre y un padre que siempre estuvieron muy atentos a mi a mi sensibilidad y de alguna manera me blindaron tanto emocional como físicamente en este sentido entonces yo crecí sostenida en este en este aspecto pero muy tristemente he trabajado en terapia con personas que no han tenido esa fortuna que tuve yo y los daños para cuando llegan a la edad adulta de una persona que ha sido un niño altamente sensible y que no ha sido considerado ni tratado con la necesidad de cuidado que tiene los efectos posteriores son desastrosos estamos hablando de personas que pasan de una depresión a otra que tienen crisis de ansiedad que acaban la mitad de la vida tomando medicación para poder sostenerse que les cuesta muchísimo concretar nada en la vida porque como no fueron sostenidos o sostenidas de pequeñas cuando llegan a la edad adulta no tienen ninguna herramienta ni ninguna sensación de seguridad en la que apoyarse para poder avanzar y siquiera para poder creer que son capaces de algo porque uno de los mayores problemas que nos sucede a las personas con alta sensibilidad que hemos sido niños altamente sensibles es que cuando llegamos a la adolescencia y empieza a definirse mucho más nuestro carácter para empezar siempre somos los primeros sujetos de bullying en el colegio y en la escuela eso desgraciadamente sucede así yo estoy hablando además de que por los estudios que hay más o menos un 70% de los niños con alta sensibilidad son de alguna manera como diagnosticados como niños introvertidos niños tímidos que no tienen personalidad pero no es que seamos introvertidos o tímidos necesariamente se nos confunde mucho con eso pero por ejemplo a mí qué es lo que me pasaba yo más encima en mi caso personal yo me crié desde los 0 hasta los 10 años en Rumania y en Bulgaria y a los 10 años me llevaron a Chile yo nunca había estado en Chile porque yo nací y nomás nacer mis padres salieron al exilio del exilio político entonces yo llego por primera vez a Chile a los 10 años a un país donde no conocía la cultura no conocía el idioma no conocía las costumbres y era totalmente distinto a Bulgaria que Bulgaria es el país donde yo tuve mi etapa más importante de mi crecimiento y de mi desarrollo entonces el choque cultural que se me generó fue brutal más encima no me entendían cuando hablaba y sumado a eso tuve que aprender a escribir en castellano recién a los 10 años a leer y a escribir a los 10 años entonces fue muy muy tremendo porque además el búlgaro el abecedario búlgaro es un es cirílico es como el ruso entonces hasta las letras eran diferentes era todo distinto se fue a aprender de cero como empezar a vivir a los 10 años pero con ya una historia de vida entonces yo llego a Chile en estas circunstancias fui el sujeto del bullying desde que entré a la escuela y más encima me sentía terriblemente desadaptada me sentía el bicho más raro de la sala porque como además hablaba raro entonces no era la niña a la que todos invitaban ni a sus casas ni a las fiestas ni nada entonces ¿qué hacía yo? me aislaba no me atrevía a hablar en voz alta no me atrevía a hablar fuerte porque no quería que me escucharan el acento raro que tenía no quería que se burlaran de mí por como yo hablaba porque además como tenía tan poco vocabulario en castellano tenía muy poco vocabulario porque lo que había aprendido en casa con mis padres durante mi infancia era un vocabulario muy básico pero no me servía para interactuar socialmente con los demás niños ni menos en la adolescencia porque rápidamente llega la adolescencia entonces ¿yo qué hacía? a la hora de patio en los recreos yo me quedaba en la sala leyendo entonces yo empecé a leer libros novelas a los 12 años cuando aprendí a leer en castellano empecé a leer libros entonces yo me pasé toda mi adolescencia siendo la la rarita y y eso fue muy triste muy triste porque me pasé hasta mira más o menos como hasta los 40 años yendo de un de un terapeuta en otro de un psicólogo en otro probé de todas las terapias habidas y por haber para tratar de encajar mi gran problema y mi gran dolor siempre fue el tratar de encajar el tratar de parecerme a los demás claro o sea yo siempre había pensado que mi que mi problema mi problema era porque yo me había creado criado en otro país en otra cultura con otras costumbres y con otro idioma pero claro fueron pasando los años yo fui creciendo en Chile pasé toda mi adolescencia y resulta que yo tenía unos intereses totalmente distintos o sea yo me hacía preguntas súper profundas me acuerdo y cuando compartía alguna de estas cosas con mis amigos o amigas de mi misma edad me quedaban mirando y me decían pero de qué estás hablando entonces claro qué me iba pasando a mí que cada vez prefería ir callando más entonces yo recuerdo que a los 13 años cuando a mí me preguntaban qué es lo que a ti más te gusta hacer y yo a los 13 años decías a mí me gusta observar el comportamiento humano y dije ¿qué? claro porque yo a esa edad empecé a observar a la gente a ver cómo se comportaba cómo se movía claro entonces yo para durante la adolescencia tuve absolutamente claro que lo que yo quería era estudiar y trabajar en algo en lo que yo pudiera ayudar a la gente a sentirse mejor a superar sus dolores y sus traumas que era mi historia claro para cuando llegué al momento de entrar a la universidad a los 18 años yo estaba perdida en el espacio en el sentido emocional seguía con una cantidad de traumas de dolores era incapaz de hablar de mi infancia en Bulgaria incapaz o sea si a mí me preguntaban oye qué tal tú por qué hablas así tan raro de dónde vienes bastaba que me preguntaran eso y a mí se me cerraba la garganta y sentía que el ojo se me hacía que me iban a saltar las lágrimas y era terrible porque era paralizante y no lograba sacar palabra me quedaba absolutamente bloqueada me desbordaba emocionalmente o sea ese exceso de sensibilidad me tomó muchísimos años poder aprender siquiera gestionarlo recién después de los veintialgo fui capaz de empezar a hablar de mi infancia en Bulgaria porque para mí había sido mi vida feliz y cuando me habían llevado a Chile había sido mi pesadilla más terrible o sea después de los veintialgo pude empezar a hablar de Bulgaria sin que se me cerrara la garganta y se me quebrara la voz y me saltaran las lágrimas pero fueron muchísimos años de entrenarme en eso entonces bueno finalmente no entré a estudiar psicología porque como yo no era capaz ni siquiera de gestionar mis propias emociones pensé yo más de alguna vez aquí me voy a poner a llorar con la persona que esté frente a mí cuando me esté contando su drama entonces claro perdida como iba porque además se me daban bien los números se me daban bien las letras se me daban bien muchas áreas para elegir alguna carrera entré a estudiar primero ingeniería química claro estuve un año en ingeniería química y tuve que dejar la carrera porque no daba una con dibujo técnico entonces como dibujo técnico era una una de las materias que eran estructurales de la carrera de ingeniería pues no iba a pasar jamás así que ala me cambié de carrera entonces la duda era y ahora que estudio si para todo tengo un poco de habilidades entonces como mi madre en aquella época era directora de turismo en una de las regiones en Chile que es el equivalente a las comunidades aquí en España entonces pues yo me fui a estudiar administración de empresas turísticas y estudié tres años esa carrera hasta que me di cuenta que no iba por ahí que en realidad no sentía que vibrara porque no no me llegaba al alma esa carrera por así decirlo luego me volví a cambiar de carrera y de universidad y acabé estudiando ingeniería en información y control de gestión en la universidad de Chile entonces claro para cuando entré a esa carrera entré solamente porque a mí se me daban muy bien las matemáticas y siempre me habían gustado los números y entonces mi madre me hizo una sentencia me dijo de aquí sales con el título y con el grado en la mano entonces yo dije bueno pues aquí no me queda otra así que a tirar para adelante y acabé graduándome sacando mi título en ingeniería en información y control de gestión bueno también saqué el grado de contador auditor pero salí de la universidad sin saber qué diablos iba a ser en la vida no tenía idea qué iba a ser porque seguía teniendo esa sensación de vacío porque yo lo que quería era conectar con las personas y bueno trabajé durante 15 años en empresas trabajé en el sector público durante mucho tiempo en la administración pública trabajé en empresas privadas luego por ahí encontré un camino donde podía conectar un poco más con mi sentido social que fue cuando me empecé a especializar y a trabajar con cooperativas allá por lo menos llegaba la gente conectaba con la gente con las familias y luego de eso constituí una consultora con un amigo que era psicólogo y ya cada vez me iba acercando más entre medio yo había hecho una formación en coaching el año 2008 que fue los primeros pasos como para ir encaminándome hacia donde quería yo seguir entonces cuando hicimos esta consultora que era una consultora que hacíamos socioterapia en organizaciones en empresas trabajábamos con el daño emocional de los trabajadores ahí como que ya se me estaba por fin perfilando mi vida porque el problema otra de las cosas que nos sucede a las personas altamente sensibles es que nosotros cuando estamos en un trabajo al que no le encontramos sentido nos produce una frustración muy profunda y somos muy fáciles de caer en depresiones por eso entonces claro yo afortunadamente tenía esto de ser tan inquieta y de irme moviendo y buscando y buscando y decía es que aquí no me siento feliz necesito otra cosa y seguía buscando e indagando finalmente llegó a mí a través de un amigo el tema de la bioneuromoción ya estoy hablando de esto el año 2014 y cuando descubrí la bioneuromoción por fin se me encajaron todas las piezas de mi puzzle y dije ya está ahora ahora por fin he encontrado aquello que me faltaba para conectar todo porque yo seguía con mi historia emocional de todo lo que se me dificultaba y todo lo que me costaba seguir adelante en mi vida con esta alta sensibilidad ya porque por ejemplo una de las cosas características en el mundo profesional es el tema de la competencia ya o sea tú tienes que competir con otros y a las personas altamente sensibles el competir nos genera un estrés muy grande o sea para mí es muy muy terrible el verme en situación de estar compitiendo con otro me estresa brutalmente y de hecho las veces que me ha tocado estar en situación de competir con alguien porque me ha llevado allá el entorno en el que he estado siempre he preferido como dejar que el otro gane o soltar aquella competencia para no verme en la situación de tener que competir a la par con el otro esto también es una característica muy que se da mucho en las altamente sensibles igual que por ejemplo sucede mucho que si tenemos que estar haciendo algo donde otros nos están observando y nos están mirando mientras hacemos algo ahí generalmente lo hacemos todo mal fallamos dejamos todo mal cosa que no nos sucedería si lo hiciéramos sin que nos vean entonces muchas veces preferimos pasar inadvertidos que no se den cuenta de que estamos ahí pero con tal de evitar el estrés y el desborde emocional que nos genera el que estén mirándonos yo por ejemplo para poder superar mi pánico escénico a hablar en público recuerdo que en esto mi madre fue un pilar fundamental en mi vida porque cuando entré a la universidad ella me dijo ve de hablar con los profesores de las materias donde te va mejor para que hagas ayudantía ayudantía es como ser profesor auxiliar en la universidad y así puedes empezar de a poco a trabajar el pánico escénico el hablar en público y fue el mejor consejo que me pudo dar mi madre porque las primeras veces que yo hacía clases en la universidad digamos que hacía ayudantía le hacía a mis propios compañeros que habían suspendido la materia que habían reprobado el curso entonces claro ya los conocía me daban unos nervios de muerte siempre me daba indigestión antes de una clase me pasan casi hasta el día de hoy pero me ayudó muchísimo para ir aprendiendo superarlo ya entonces pero claro ha sido toda una vida de ir sobreviviendo con este rasgo de alta personalidad que ha sido muchas veces muy duro muy difícil porque por ejemplo otra cosa que a mí me sucede yo durante muchos años acuñaba una expresión que la decía un poco con tono de gracia pero es que era así o sea yo decía si no veo a los chinos no existen yo de alguna parte saqué esa expresión entonces yo decía si no veo a los chinos no existen ¿qué quería decir con esto? que cuando a mí algo me causaba me perturbaba me alteraba o me causaba dolor porque yo solamente me basta con ver por ejemplo una situación donde hay una madre o un padre gritándole al hijo o a la hija o maltratándolo y me genera una angustia y una desesperación y unas ganas de golpear a ese padre o a esa madre por la forma en que está tratando a su hija o a su hijo entonces me quedo con ese sufrimiento en el cuerpo y el problema es que no me lo quedo solo un rato a veces me lo quedo varios días porque se me vuelve a aparecer la imagen y se me vuelve a aparecer y se me vuelve a repetir una de las cosas cuando cuando describí esto de el procesamiento profundo de todos los elementos del entorno tiene que ver con esto o sea nosotros vemos una imagen vemos una escena y se nos queda como aquí como que se nos queda la grabada y se te repite se te repite entonces claro tanto si es muy bonita como si es muy terrible para mi percepción emocional insisto entonces esto mismo ¿a qué es lo que nos lleva? que evitamos ver películas de mucha violencia películas de dramas de la vida real yo no veo jamás una película que esté basada en hechos reales jamás nunca nunca en mi vida salvo la lista de Schindler que la vi allá en el año 97 creo que fue que salió 97, 98 o sea dije primera y última o sea no puedo ver ninguna cosa que sea drama de la vida real porque me quedo sufriendo con la lista de Schindler me quedo sufriendo meses 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 entonces no veo películas de mucha violencia nada de temas de narcotráfico ni de trata de blancas ni de maltrato con niños ninguna película donde salgan animalitos porque yo solo imaginarme cómo han tratado esos animalitos detrás de las cámaras es que me muero o sea no puedo ni siquiera dormir estas cosas que claro cuando tú se lo explicas a las personas que están en tu entorno te dicen ah que exagerada ya cómo va a ser para tanto es que es así para tanto así de tanto se sufre o sea por ejemplo otra de las cosas que es muy característica de este rasgo es como nosotros tenemos una super sensibilidad a a cosas muy simples pero que son bellas por así decirlo o sea una obra de arte un cuadro una pintura una escultura no sé un parque una flor una planta un arcoiris o sea yo veo un arcoiris y se me llenan los ojos de lágrimas una cosa así que no sé uy caramba claro luego no voy a negar que me da un poquito de vergüenza comentar esto pero es que es lo que nos pasa a las personas altamente sensibles y ya ni que decir el tema con los animales o sea yo uso las redes sociales el facebook el instagram para efectos de difundir el trabajo que realizo pero no puedo mirar el facebook ni mirar el instagram porque la gente sube cada imagen y cada fotografía que a mí me deja destrozada durante muchos días o sea a mí hay imágenes que he visto así de pasada en el facebook cuando he subido alguna publicación que se me han quedado grabadas por años no estoy hablando solamente días o meses por años entonces es tan terrible porque cada vez que se me porque además cuando se te viene una imagen como de estas que te causan dolor pareciera ser que empiezan a caer en cascada ya y es una es una sensación como de no poder contener es muy tremendo es muy tremendo entonces por ejemplo otra de las otra de las cosas que tengo una ayuda memoria aquí abajo por eso que miro para abajo esto de tener el sistema nervioso muy sensible que quiero decir con el sistema nervioso muy sensible que por ejemplo si a mí me dan un susto me puede llegar incluso a dar taquicardia o sea yo por eso siempre siempre a mis parejas a mis amistades a la gente más cercana a mí siempre le he dicho por favor nunca me asustes o sea no me hagan eso típico que hace la gente por broma así como que que tú estás tranquila haciendo algo y vienen por detrás y te hacen ¡buah! yo es que casi me muero y cuando digo casi me muero es que no estoy exagerando o por ejemplo también otra de las cosas es cuando tengo cuando siento mucha hambre a mí me da yo paso de sentir hambre a la fatiga de un minuto a otro pero es doloroso o sea cuando digo doloroso es que me duele la barriga me puede llegar a doler la cabeza me pueden llegar a dar náuseas solamente por por el por el sentir hambre porque es como demasiado exagerado o sea las cosas se sienten y se viven todo como demasiado exacerbado ¿ya? otra de las cosas por ejemplo el es un el estrés que genera el trabajar bajo presión o sea es un estrés que desborda ¿ya? o sea por ejemplo si yo estoy ya apura que tienes que entregar esto en una hora más yo me puedo quedar en ese instante bloqueada y paralizada y ser incapaz de completar aquello que me están pidiendo porque porque me desborda me desborda entonces esto de tener esta por ejemplo otra de las cosas que desborda mucho a las personas altamente sensibles es ir a un centro comercial o estar por ejemplo en un en un restaurante o en un bar donde hay mucha gente hablando donde además hay música donde además está el ruido de no sé de las mesas de las sillas que se corren o sea todo eso junto puede hacer así como crash y es horroroso entonces después al final del día o cuando regreso a casa es como necesito silencio por favor o sea esa necesidad de aislarse de irse a una habitación solo o de o de tumbarse en un sillón en un sofá pero que no haya nadie o sea es muy habitual es muy frecuente que las personas altamente sensibles busquemos esos momentos y esos espacios de estar solos y en silencio solamente para para bajar el nivel de como de ansiedad que nos generan todo este exceso de estímulos ¿ya? otra cosa también es el tema del de cómo nos afecta el rechazo de los demás ¿ya? como nosotros tenemos esta cosa de empatizar y de percibir mucho la el estado emocional de las otras personas nos lleva a sí mismo a evitar muchas veces el conflicto a evitar la confrontación y hacer lo más complacientes posibles con con la pareja con los amigos con los padres con los hijos ¿por qué? porque la sola sensación de que al otro no le ha gustado algo que yo he hecho algo que yo he dicho la sensación de percibir su malestar su disgusto es muy dolorosa nos duele como multiplicado por 10 ya quisiera yo poder decir ah bueno si se enoja que se enoje pagaría por eso pero nunca podía hacerlo entonces claro afecta muchísimo y eso como como no tengas una pareja o gente a tu alrededor que te comprenda y que te sostenga en este estado y en estas cosas que vives se puede pasar no mal lo siguiente puede ser muy muy dañino entonces una de las cosas que por ejemplo de los muchos estudios y cosas que se han ido haciendo en estos temas de psicología es que es bastante habitual o frecuente que las personas altamente sensibles atraigan personas narcisistas a su vida el narcisista es aquel que está muy pendiente de sí mismo muy preocupado de su propia persona de ah mírame que guapo soy que bien estoy que no sé qué y que ese es el narcisista y la persona altamente sensible es ideal para alimentar al narcisista el problema es que lo acaban pasando muy mal una persona altamente sensible con un narcisista es una de las peores combinaciones que hay entonces ya nos estamos acercando a la hora pero quiero redondear una cosa como dije al principio cuando cuando tenéis un niño que es altamente sensible es fundamental darle soporte y nunca decirle que es un exagerado que es un no sé qué que no puede ser que sienta eso que ya está bien que se haga duro porque eso les les produce un daño que puede ser para toda su vida y después reparar a un altamente sensible que ha sido roto en la infancia y en la adolescencia es un trabajo muchísimo más difícil que trabajar con una persona que no tiene este rasgo entonces si tenéis hijos o tenéis amistades parientes familiares que hayáis identificado algunas de estas cosas que yo he ido nombrando y que se puedan ver identificado en el rasgo de la alta sensibilidad yo os invito voy a dejar bueno esta misma charla la vamos a subir al canal de youtube el canal de youtube es Pamela Jara Gómez la vamos a subir el día martes al canal de youtube y en el canal de youtube voy a dejar un link para que podáis hacer el test de la alta sensibilidad que hay un test que ha desarrollado la psicóloga Elaine Aron y también voy a dejar algunas como algunos links para que podáis ver más sobre este rasgo pero es sumamente importante que tengáis los que tengáis la idea de que podéis estar en este grupo de las personas altamente sensibles ojo que somos un grupo sin ninguna no somos ni raros ni nada solamente somos un grupo minoritario que podemos ser más o menos del 20% de la población pero somos lo suficientemente numerosos como para que también veamos de ir trabajando yo actualmente estoy trabajando la mayoría de mis consultantes hoy día son personas altamente sensibles lo que me ha ayudado muchísimo también para poder sintetizar mucho mejor el trabajo que realizo y el hecho de yo serlo también les ha ayudado mucho a ellas entonces a los que os identifiquéis con este rasgo o tengáis personas conocidas si queréis tener más información me podéis contactar a través de cualquiera de mis redes sociales también tengo la página web que es www.pamelajaragomez.com y bueno me he pasado vamos a ver si tenemos algunas preguntas para para contestar Mark bueno sobre todo comentar que ha habido muchos comentarios agradeciéndote la charla muchas gracias y Eli una gran seguidora hoy pregunta ¿cómo gestionar las emociones cuando me siento desbordada? muy buena pregunta Eli mira una de las cosas que ya como he explicado antes nosotros nos desbordamos con mucha facilidad lo primero es que como tú ya sabes que a ti el exceso de estímulos o de situaciones que te generan estrés te llevan más fácilmente y rápidamente al desbordamiento ten tus como tus estrategias de para calmarte que es por ejemplo en cuanto te empieces a sentir desbordada vete a la habitación o si puedes salir a darte una vuelta al parque pero tienes que aislarte e irte a un entorno que para ti sea tranquilizador y si por ejemplo estás en casa y tienes hijos es hablar con ellos y decirles a los hijos chicos cuando yo os diga que me voy a la habitación que no me interrumpáis explicarles por qué y vete a la habitación y si es posible escucha alguna música que te ayude como a a relajarte a hacer alguna meditación hay muchas paz que hacen yoga o sea tienes que aprender a encontrar aquellas como ayudas externas que te ayuden a bajar tu nivel de ansiedad ya entonces yo propongo en mi experiencia personal las meditaciones de mindfulness son muy 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 buenas nos ayudan muchísimo porque el mindfulness lo que hace es traerte al momento presente y hacerte enfocar en el aquí en tu respiración en tu posición eso ayuda muchísimo ese es el mejor consejo que yo te puedo dar empieza a practicarlo y a poner conciencia en ti seguimos con otra el auto pregunta ¿cómo ayudar a sobrevivir o a vivir con hipersensibilidad? a ver por si acaso voy a repetir la pregunta ¿cómo ayudar a sobrevivir o a vivir con hipersensibilidad? mira ¿por qué es importante cuando nosotros identificamos que lo que nos sucede es que tenemos este rasgo es porque de alguna manera nos podemos empezar a comprender a nosotros mismos ¿ya? entonces cuando tú has empezado a comprender que todas estas cosas y estos estímulos externos que te generan una como alta ¿cuál es la palabra? esto que te que te pone muy nervioso que te acelera que te desborda que te agobia es un poco parecido a lo que decía Eli buscar tienes que aprender a buscar rápidamente donde sea que estés un espacio en el que te puedas aislar y respirar profundo insisto mucho en el practicar el mindfulness la meditación mindfulness hay mindfulness que se puede hacer caminando por la calle ¿ya? o sea buscar busquen en YouTube hay muchísimas meditaciones de mindfulness pero esa es una de las mejores lo mismo que el yoga ¿ya? pero tienes que aprender a tú aislarte para calmarte y cuando te hayas calmado lo otro es que tengas mucho cuidado de no exponerte a entornos con demasiado estímulo sensorial ¿ya? o sea donde haya muchos gritos donde haya muchas luces donde haya tú puedes identificar en ti cuáles son tus puntos más débiles evítalos así de simple ¿ya? otro mira Azul Nube nos hace muchas preguntas voy a leerte la primera va en relación a los niños Azul nos dice ¿qué se tiene que hacer cuando una niña de 6 años es muy sensible cuando se le llama la atención le afecta mucho emocionalmente se hace un nube en el estómago y además no termina de hacer buenas amistades tiene otras preguntas pero podríamos empezar por aquí vale Azul Nube mira es súper importante lo que estás diciendo cuando tú estás con una niña que es altamente sensible lo primero y lo más importante es siempre ir sosteniéndola sosteniéndola es dándole apoyo por ejemplo si la niña hace algo que para ti como madre no está bien en vez de reprenderla con gritos porque es fatal o sea si hay algo que a nosotros nos hace daño es que nos griten porque nos paraliza nos bloquea y nos hace sentir la peor escoria del mundo ojo con eso entonces es tomarla con mucho cuidado con suavidad y explicarle es explícale a los niños altamente sensibles con palabras se les puede llegar mucho más al corazón que con gritos eso es súper importante seguimos con más seguimos con azul porque me parece interesante poder contestarle nos pregunta ¿es posible confundir un PAS con una persona insegura? ¿va ligado o es todo lo contrario? a ver un PAS tiene muchas fichas de aparentar ser una persona insegura pero una persona insegura no necesariamente va a ser un PAS muy importante no es de ida y vuelta entonces ojo con ¿de qué estamos hablando con una persona insegura? voy a voy a volver a coger un puntito de de lo de tu de la niña de 6 años que le cuesta mucho socializar en estos casos es súper importante que la madre vaya a hablar con la profesora o la tutora le explique que la niña es altamente sensible y que busque la misma profesora o maestra de de conectarla o de sentarla junto a otras chicas que hagan de puente social ¿ya? esto se está trabajando mucho con los niños altamente sensibles es ponerle al lado alguien que haga de puente que le ayude de alguna manera a tener una compañera a tener alguien con quien pueda conversar en la clase ¿ya? porque ojo que somos muy susceptibles del bullying ¿ya? entonces aquí hay que estar muy cuidadosa y el caso de la inseguridad claro es que depende por donde venga por eso que voy a voy a voy a subir este el enlace para que podáis hacer el test y hazle tú misma si es tu hija tú misma se lo puedes hacer el test para ver si es altamente sensible tengo que seguir ya queda poco tiempo nos quedan apenas 3 minutos o sea que hago la última pregunta Melissa Moraga dice como coach altamente sensible ¿tienes alguna técnica o práctica para después de las sesiones con tus pacientes para no quedarte con las emociones que se vivieron en la sesión? sí eso lo he desarrollado también gracias a la bio neuroemoción he aprendido a descargarme energéticamente entonces yo en lo personal lo que hago es que cuando acabo hago como como un ejercicio así decir ya estas energías no son mías se las devuelvo a la persona con la que estaba trabajando y habitualmente después voy al baño me lavo las manos y me lavo la cara ¿ya? entonces me sacudo me tomo un vaso de agua hago un cambio de contexto me pongo por ejemplo a veces leo un rato pero yo siempre dejo por lo menos media hora entre una sesión y otra precisamente para poder descargarme ¿ya? y nunca hago más de cinco sesiones en un día porque al final del día quedo hecho un estropajo Marc ¿ya? no nos queda más ¿alcanzamos para una más? no no llegamos bueno miren lo que os ofrezco es a quienes hayáis dejado preguntas en el Facebook o en el Instagram os las contestaré en el mismo en el mismo Facebook y en el mismo Instagram ¿ya? y si tenéis cualquier otra pregunta o duda con toda la confianza del mundo podéis escribirme también tengo un correo electrónico que es hola arroba pamela jaragomes punto com me podéis escribir y yo encantada os responderé todos los mensajes que me enviéis muchas gracias por vuestra asistencia muchas gracias por preguntar siempre es muy motivador cuando hacéis preguntas y bueno nos vemos en una próxima charla adiós